Hola gente de la Teoria del Planeta, en este video como vimos en el video anterior en el que abría a Blondie y a Ginger, así es, guardo estas cositas, las recorto del paquete y me las quedo porque me encantan las imágenes. Bueno, tal como vimos en ese video, me compré mis primeras Cape Club, me compré a Emberley y Cernesa. Ahora, vemos en su empaque, dicen su nombre, tiene el plástico diseño como de piedras, se ve su cepillo, el objeto que les representa algún hobby o algo así, y su mascota, el de Emberley es Flair y el de Cernesa es Pitili, que en español el nombre suena medio feo, pero pues ahí está, ¿no? Se ve que el empaque dice Cape Club y pues muchos colores por todos lados, y también se ve la muñeca. En la parte de atrás vemos imágenes, la imagen de la muñeca, su nombre, un fondo de dinosaurios con cabello, y la historia de Cape Club, que ahí está, en ambas dicen lo mismo, pueden pausarlas y leerlas si quieren, y pues el texto, para hacerlas legal, ¿no? Tienen que tener ahí, por sí, ahí está. Y como les dije, me costaron 200 pesos, bueno, 199 en Coppel, por eso las compré, porque estaban baratas, porque sabemos que no me importa ropa cavernícola, no es mi estilo, pero quería que sus caras son adorables. Y se me antoja ponerles ropa del presente, por decirlo de alguna manera. Así que voy a abrirles fuera de cámara, porque tengo que despegar el plástico del cartón de atrás, y está realmente... No, bueno, ya. Pero igual lo voy a hacer detrás de cámaras, para recortar todos los plastiquitos y todo eso. En ambas muñecas, para hacerlo más rápido, ¿por qué no? Vamos allá. Y aquí está Fernesa, no sé si se puedan estas muñecas parar por su cuenta, pero, pues como pueden ver, yo no logro que lo haga. Y algo curioso de estas muñecas es que no miran de arriba hacia abajo, o sea, no puedes detenerles la cabeza solo hacia los lados. Y Fernesa, no sé si es por el empaque o porque está diseñada así, pero está como que forzada a mirar siempre hacia arriba. Bueno, sus ojos también están un poco hacia arriba. Pero, por ejemplo, Emberley, pues sí tiene la cara derecha, ¿no? Recta. Si pones el cuerpo recto, ves la cara de Emberley bien y ves a Fernesa mirando hacia atrás, no sé. Ok, empezamos con Fernesa. Tiene el cabello de dos tonos de rosa, uno más oscuro y uno, pues, muy clarito. Es como goma de mascar, no sé. Y tiene un rayito verde que me gusta mucho, me recuerda a Flora. Yo creo que no soy la única en hacer esa comparación entre Fernesa, K-Club y Flora de las Wings. Y de nuevo, mi disculpo por si escuchan algunos gritos de fondo, es mi hermano siendo un niño rata con el fornite. El fornite, pues, tiene una diadema verde que son como vines. Ay, se me olvidó el nombre en español. Estas, pues, son plantas. Igual no sabemos el nombre porque son de la prehistoria. Y una flor, unos pétalos rosas, pues. Es un maquillaje de sombra café, con un café más clarito. Sus cejas son púrpuras. Es un extraño color de cejas, pero pues así es. Y me encantan porque son gruesas y tienen pelitos. Ay, yo amo esas cejas, lo sabemos muy bien. Las pestañas de abajo son verdes, o bueno, está pintada de verde. Tiene puntitos en la cara con una hoja que podemos ver, pues. Tiene un pequeño defecto en mi muñeca, pero no me molesta. Y sus labios son rosa. Un magenta rosa mexicano, no sé de colores. Ahí está. Tiene unas sombreras de hojas. Ay, se me cae el celular. Tiene unas sombreras de hojas y unos dientes. Unos colmillos. Su vestido, creo que es de tirante. Sí, es sin mangas, pues. Un vestido sin mangas. Que es, pues, rosa, amarillo, con flores negras y verdes. Qué extraño color de flores, pero, pues, en esos años no sé de qué colores eran las flores. Igual ya había flores negras y verdes. No sabemos. Y tiene este como pequeño... Esta tela encima, que es por separado, que simula una hoja de palma. Si es que había palmas en aquel entonces. Y, pues, como dije antes, no tienen zapatos. Pero, tienen unas tobilleras de hojas con una flor. Todo muy verde y rosa, como es ella. Los accesorios de Fernández, pues, tenemos a Tilly. Que sí, ya no le digo Pitilly, porque, pues... Se escribe como pterodáctilo, que la P es muda, entonces, como de... Se llama Tilly. Ya entendí. No es Pitilly, es Tilly. Es un tterodáctilo amarillo, que, pues, parece pollito. Con rizos rosas, que la verdad me iba a quejar por los dinosaurios con cabello. Pero, siendo realistas, no sabemos si tienen... Si tuvieron cabello, pluma, si era solo piel, como los hemos imaginado. O sea, no hay prueba... Creo que todavía no hay prueba científica. Entonces, pues, es pterodáctilo amarillo, con pico naranja. Tiene ojos morados, con azul. Y puntitos... Rosas ahí, abajo. En el párpado. Y... Creo que eso es tonto. Ah, puede mover la cabeza. Al menos Tilly puede, porque... Flair, el otro dinosaurio... Creo que sí está hecho como para que lo mueva, pero... El mío como que no quiere, entonces no lo quiero forzar, porque no lo quiero romper. Y el tterodáctilo, pues... Tterodáctilo. El velociraptor. Flair es un velociraptor. Creo. Sí. Tiene el comillo pintado del lado... De su lado derecho. Tiene cejas grises. Ah, Tilly tiene cejas rosas, igual que su cabello. Ojos azules con azul. Y... Un cabellito... Una fuente de cabello saliéndole de algún... De aquí arriba, color naranja. Y ahí está su cuerpazo. Y como les digo, no... No puedo girar su cabeza, así que no me voy a arriesgar. Los peines. Este es el de... Emberley. Y este es el de Flair. Son iguales. De atrás están huecos. Es un huesito con... Una cuerda. Atándolo a unos colmillotes. Son iguales, solo que el de... El de Ferneza es un rosa más bajito. El de Emberley es un rosa más chillón, más... Fosfuriloco. Y en el objeto... Ay... Se la hubiera puesto aquí atrás, no, aunque sea paradita. El objeto de Ferneza es una... Pues como maceta. Que tiene adentro su capullo. Que puede salir. La flor. Y puedes darle vueltas. Pues... Pues... Interesante es un poquito, ¿no? Y tiene una cuerda atada. Es como una roca. Simula la roca, pues. Obvio, todos los de plástico. Con una cuerdita. No sé para qué lo usaría, pero pues bueno. De decoración. Ahí está. Ahora sí con Emberley. Tiene un cabello, pues como dije, más Fosfuriloco. Tiene dos tonos de rosa por abajo. Y hacia arriba tiene naranja y amarillo también muy brillantes. Y los rosas. Que esto es como que, pues... Si no tienes un plomero, pues cómprate una Emberley y ya puedes limpiar, ¿no? O sea, sus cabellos no son tan suaves. O sea, están algo tiesos. Pero igual este está estilizado o así. Están... También. Están más o menos. Sus cejas de ellos son diferentes a las de... Fernesa. Estos son un bloque completo café. Y tiene los pelitos por dentro. O sea, no le salen vellitos por afuera como... Como Fernesa. Pueden ver. Las cejas son diferentes. Su maquillaje es café. Bueno, su sombra es café. Tiene pecas. Un labial más natural. Es como... Coral. Y... Un diseño raro en la mejilla izquierda. No sé qué es, pero es naranja. Bueno, es como un naranja oscurito, rojito. Ahí está. Está raro. Y algo curioso es que Emberley tiene... Como el lagrimal pintado. Un puntito ahí rosita. Y Fernesa, ¿no? Ellos solo tienen el ojo... La clara toda blanco. O sea, el lagrimal tiene la... Tiene la forma del lagrimal, pero es blanco. Se combina con su clara. Y ya les enredé el cabello. Ay, no. Ay, ay, ay. Ahí está. Ay, es que soy mala para peinar muñecas. No quiero arruinar eso. Emberley tiene un pañuelo amarillo atado en su cabeza con un huesito. Un choker de huesito. Un top. Que es, pues, como morado azuloso con puntos negros y rosa. Bueno, tienen rosa alrededor. Se amarra por atrás con un listoncito amarillo y con velcro. Tiene una falda de dos capas. La de abajo es igual a la del top. Azul con puntitos. La de arriba es... Simulación de pelaje amarillo y rosa. Tiene un cinto con un martillo. Y sus tobilleras son todas rosas como de pelaje. Con lo de abajo no sabría qué es en sus tiempos, pero pues... Tiene esa formita. No sé qué simula, pero ahí está. Y no sé si estoy loca o no, pero creo que Emberley trae más objetos que Fernesa. Creo que sí, ¿no? Bueno, la voy a dejar aquí. Los voy a dejar ahí. Para mostrarles el último objeto de Emberley, que es un mazo. La verdad no sé cuál es el hobby de Emberley. Tiene un martillo, tiene un mazo. No sé si ella es la que va a cazar o qué. Pero lo interesante de su mazo es que se transforma en una antorcha. Y está bien padre. O sea, yo no sabía eso. O sea, sí se nota que se abre desde el empaque, pero no sabía qué iba a haber adentro. No sabía si era como esas muñecas que traen un lapicera o un bálsamo labial, no sé esas cosas. Pero me sorprendió ver que era una antorchita. Está muy padre. Más su antorcha. Qué útil, ¿no? Para ese tiempo. Pues nada. Eso es todo lo que hay. Con dos K-Club. Que abrí hoy. Bueno, ahí está todo. Más o menos. Sí, soy muy profesional. Yo no sé cómo hacer esas tomas tan chidas. O sea, supongo que ocupo una cámara y luces y etc. Pero pues, yo nomás hago esto por entretenimiento. Ah, bueno. La articulación, no sé, pues ya ven que la cabeza les dije que no va de arriba hacia abajo. Pero sí van de lado. Y todo lo demás, pues, es bastante igual a una Ever After o una Monster High. Tienen hombros, codos, muñecas. Creo que también se le puede quitar la mano. Y está. Y de hecho, pues, está más grande la agarradera. Creo que está más chido eso. Menos riesgo de que se rompan. Y pues pueden sentarse. Y doblar la rodilla. Y pues nada. Esas son las queridísimas K-Club. Fernanda y Emberley con Tilly y Flair. ¿Ahí está Flair? Ahí está Flair. De cabeza. Qué bonito. Ahí está Flair. Y sí, como les digo, creo que Emberley traía más objetos. Pero, pues, da igual. $199 pesos en cajita. Ahí me despido con mi nuevo sacudidor. Ya, pues. Creo que me gustaría que se quedara más bien hacia abajo. Sé que se puede con agua caliente. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya entretenido un poquito. Les haya servido de algo. La verdad, pues, como yo ya dije, me encantan por sus caritas súper tiernas. Las ropas se las voy a cambiar en algún futuro. Cuando tenga tiempo, no prometo nada porque nunca tengo tiempo. Ya vimos mi continuidad con videos. Pero eso ha sido todo por ahora. Los veré de nuevo algún día. Bye. Bye.